Estas son las únicas imágenes que Luz Marina Bohorques Collantes tiene de sus padres a quien no ve desde muy niña al separarse de ellos. Hoy, después de casi 40 años, esta mujer viene a Barranca Bermeja en búsqueda de su familia. Sin rencor y con gran curiosidad por saber de los suyos, Luz Marina Bohorques Collantes desea encontrar a sus padres y hermanos de quien perdió el rastro siendo una niña. Pues una gran sorpresa saber de que inmediatamente ahorita a mediodía dieron la noticia y empieza a sonar ese celular. Yo con esos nervios voy y contesto y me empieza a decir ella tía, tía, no yo dije Dios mío me desgrane aquí. Y es que después de 39 años de estar soñando con este momento, no sabía qué hacer al verlo convertido en realidad. Una felicidad, algo, algo en tantos años buscando a mi familia, deseando llegar acá a este lugar a buscarlos, porque tantos años sin ellos y no saber de ninguno, esto es algo que no tengo sentimientos encontrados. Su sobrina por su parte tampoco podía creer lo que en las noticias veía. Yo estaba haciendo el almuerzo cuando escuché el nombre y todo, yo me regresé para el televisor a ver, con mis lágrimas en los ojos, yo miraba el número y verificaba y verificaba y de una vez llamé. No, emoción, que no era capaz y la llamé de una vez y no era capaz de ni hablar, le decía era tía, yo soy la hija de Nelsi. El milagro también se había dado en ellos que durante años buscaron a su hermana perdida. Bueno, mi mamá era una que mantenía llorando porque decía que quería volver a ver a la hermana mayor, que ellos no sabían nada y que la habían separado, que la habían dejado de una señora y ella que se escapó y ella se fue a Bogotá con la señora. Ahora planean terminar de sorprender a la familia entera. Nunca pensé, sinceramente nunca pensé que esto fuera así tan de rápido y todo, como me han colaborado, me han ayudado, pues quiero ya empezar a encontrarlos a todos, ya que los encuentro, empezar a conocerme con todos, verme con todos. Completa felicidad, hoy se vive en esta familia barranqueña que lograron reencontrarse después de 39 años de estar separados. Gracias. 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 Gracias.